Establecimiento de las conexiones en TCP El objetivo de este vídeo es describir cómo se establece una conexión TCP, así como justificar la estrategia adoptada analizando algunos de los problemas que pueden aparecer. Para ello, seguiremos el índice mostrado. Sabemos que TCP proporciona a las aplicaciones un servicio orientado a la conexión. Por lo tanto, necesita definir los mecanismos necesarios para establecer y liberar las conexiones que emplea. Además, el tipo de servicio TCP es fiable y ordenado, para lo que utiliza mecanismos de control de error basados en reconocimientos y retransmisiones. Estas retransmisiones pueden provocar que un mismo segmento se reciba varias veces, generando problemas como intentos de conexión erróneos. La gestión de una conexión TCP incluye los mecanismos necesarios para establecer la conexión en primer lugar y para liberarla una vez finalizada la transmisión de los datos. Ambas fases utilizan segmentos específicos. En este vídeo nos centraremos en los mecanismos y segmentos utilizados en el establecimiento. La forma más simple de establecer una conexión entre dos partes es evidentemente mediante un protocolo en dos fases. Un extremo solicita la conexión y el otro la acepta o la rechaza. Este esquema funciona bien en muchos casos. En las redes de computadores se utiliza para establecer conexiones entre extremos directamente conectados, como ocurre en el nivel de enlace de datos. Sin embargo, en el caso del nivel de transporte y en particular de TCP, los dos extremos se comunican a través de una red insegura, que puede perder paquetes o retrasarlos, por lo que se generarán retransmisiones y posibles duplicados. En esta situación, un mismo segmento puede recibirse varias veces, típicamente cuando se ha perdido su confirmación y el emisor lo ha reenviado. Por este motivo, un protocolo de conexión en dos fases puede provocar problemas. Los segmentos duplicados podrían ocasionar establecimientos de conexión erróneos, malgastando recursos de los servidores. Para evitar este problema, se utiliza un esquema más elaborado, conocido como protocolo en tres fases. En un protocolo en tres fases, la conexión quedará establecida en el cliente al recibir la confirmación del servidor, como también ocurre en el establecimiento en dos fases. Sin embargo, para que la conexión quede establecida en el servidor, éste deberá recibir una confirmación adicional del cliente. Es decir, se requiere un tercer segmento para el establecimiento de la conexión. Además, cada extremo elige un número que identifica de forma única cada nueva conexión. De esa forma se evita el riesgo de aceptar como válido algún segmento duplicado de una conexión anterior. Analicemos con más detalle el intercambio de segmentos para establecer una conexión TCP. En la figura se han indicado también las instrucciones en Java que darían lugar al establecimiento de la conexión en la aplicación, tanto en el cliente como en el servidor. A nivel de TCP tendrán lugar las siguientes acciones. En primer lugar, el cliente elige para cada intento de conexión un número de secuencia único de 32 bits que hemos representado por X y lo envía al servidor. El segmento enviado debe llevar el bitSIM activado para indicar que se trata de una solicitud de conexión. Tras recibir el segmento SIM del cliente, el servidor elige su propio número de secuencia inicial, que hemos llamado I. Lo envía al cliente en un segmento que también lleva el bitSIM activado. Además, en este segmento, también reconoce el número de secuencia enviado por el cliente. Observa que el reconocimiento del servidor indica que el próximo segmento del cliente deberá numerarse con el valor X más 1. El cliente, al recibir la respuesta del servidor, considera establecida la conexión. A continuación, envía un tercer mensaje que confirma el del servidor. Al recibir este tercer segmento, el servidor también considera la conexión ya establecida. Como hemos visto, la conexión se ha establecido en el cliente al recibir la confirmación del segmento enviado. Pero ten en cuenta que el cliente no tiene problemas de ambigüedad, ya que el TCP del cliente sabe perfectamente si tiene o no una solicitud de conexión pendiente de confirmar. A partir de este momento, el estándar acepta que el cliente pueda enviar datos al servidor, incluidos en el tercer segmento de establecimiento de la conexión. Aunque, como vemos en la figura, la conexión aún no está establecida en el servidor. Para entender mejor cómo funciona el esquema propuesto y cómo se solucionan algunos de los problemas que pueden plantearse, veamos ahora lo que ocurre si debido a un duplicado como el de la figura hay un intento de conexión erróneo. La primera cuestión a plantearnos es si el servidor puede detectar que se trata de un duplicado o no. Por lo tanto, si va a aceptar la conexión o simplemente va a ignorar el duplicado. Piensa en las tres situaciones planteadas en la imagen y cómo habría que actuar en cada una de ellas. Detén el vídeo hasta que hayas obtenido tus conclusiones. Veamos ahora en primer lugar lo que ocurre si el servidor recibe un segmento sin duplicado mientras se está estableciendo una conexión. Este duplicado podría generarse, por ejemplo, si se perdiese la respuesta del servidor. Al recibir la solicitud por segunda vez, el servidor volverá a aceptarla y a enviar una nueva confirmación. Esta situación no es problemática. En el caso B, vemos que el cliente ha enviado dos veces el segmento sin al no obtener respuesta del servidor. Uno de ellos llega al servidor cuando la conexión ya está establecida y sigue aún activa. Este caso tampoco es problemático. El servidor detectará que ya tiene establecida una conexión entre los mismos extremos con los mismos valores de dirección IP y número de puerto y descartará el segmento recibido por ser un duplicado. Analicemos una nueva situación en la que un segmento sin duplicado llega al servidor una vez finalizada la conexión que lo originó. El servidor lo aceptará como válido puesto que no puede detectar que se trata de un duplicado y enviará la confirmación al cliente. Cuando el cliente la reciba, su TCP comprobará que no hay ninguna solicitud pendiente y la descartará por tratarse de un error. Piensa un momento en lo que ocurrirá si la descarta silenciosamente. El pobre servidor que no sabría nada se hartaría de retransmitir el segmento descartado creyendo que ha tenido problemas en la red. Sin embargo, lo que interesa es mantener los recursos del servidor tan libres como sea posible. Así es que el cliente avisará al servidor del intento erróneo. Estos avisos se realizan mediante un segmento con el bit reset activado. Como puedes ver en la imagen, utilizan un número de secuencia y de reconocimiento coherentes con el segmento recibido del servidor. Esto permite al servidor determinar sin ambigüedad cuál es el segmento que ha generado el problema, incluso aún en el caso de que tenga varios establecimientos de conexión en curso con el mismo ordenador cliente. Los segmentos reset siempre avisan de un problema. Un ejemplo típico de uso se da cuando un cliente TCP intenta establecer una conexión y el puerto destino está cerrado. Es decir, no hay un servidor escuchando en ese puerto. También se utilizan cuando se recibe un segmento con un número de secuencia imposible para una conexión que ya estaba establecida. Para terminar, vamos a ver una captura de tráfico realizada mediante el programa YSARC que nos permite resumir los principales contenidos del vídeo. La captura muestra los tres segmentos que establecen una conexión TCP. El primer segmento lleva el bits inactivado, pero no el de reconocimiento, puesto que aún no hay nada que reconocer. Además, el cliente ha elegido su número de secuencia inicial, que acaba en 799. Recordemos que era un valor de 32 bits, por lo que no resulta muy amigable de leer. En el vídeo, lo hemos estado representando con el valor X. El segundo segmento, la respuesta del servidor, también lleva el bits inactivado y además el bits de reconocimiento ACK, puesto que reconoce el segmento anterior enviado por el cliente. Observa que el campo de reconocimiento cuyo valor representábamos antes por X más 1 acaba en 800, es decir, 799 más 1. Estos dos segmentos no llevan datos, puesto que la conexión no está aún establecida. Recordemos que tras recibir el segmento del servidor, el cliente considera ya establecida la conexión. El estándar TCP admite que el cliente pueda ya enviar datos en el tercer segmento, aunque la conexión en el servidor no esté aún establecida. En la captura mostrada, observa que el campo LEN que indica el número de bytes de datos del segmento está a cero, por lo tanto, no se ha enviado ningún byte de datos. Y con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.